Dictadura de Nicaragua intenta borrar sus crímenes de lesa humanidad al declarar el 19 de abril Día Nacional de la Paz. En otras noticias, la artista nicaragüense Sechia Ubau fue aceptada como miembro oficial de la Academia Latina de la Grabación Latin Grammy, la más prestigiosa de la región. El régimen de Nicaragua ordenó a su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional declarar el 19 de abril Día Nacional de la Paz, fecha que se conmemora la rebelión cívica de 2018. La decisión a cinco días de esa fecha histórica la dio a conocer la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo en su alocución de este jueves a través de sus medios de propaganda. Así que el 19 de abril será, según nos informa la Asamblea Nacional, Día Nacional de la Paz en nuestra Nicaragua. Y todos los nicaragüenses de buena voluntad, creyentes, devotos, cristianos, somos defensores, guardianes de la paz y el bien. Resguardamos la paz en toda su forma y resguardamos precisamente el progreso en esta patria bendita, soberana, siempre, siempre libre, llena de dignidad. La decisión de la dictadura nicaragüense es rechazada por las Madres de Abril, jóvenes en el exilio, dirigentes opositores y defensores de derechos humanos, por considerar que es una burla del régimen Ortega Murillo en un intento desesperado por borrar sus crímenes de lesa humanidad. Escuchemos a Josefa Meza de Ama y Braulio Abarca del colectivo Nicaragua nunca más. Con esta acción de declarar el día 19 de abril como Día Nacional de la Paz, es una burla para las Madres, para toda la ciudadanía, para todo el pueblo de Nicaragua. Sabemos el grado de cinismo con que siempre actúa esta dictadura, que nunca vamos a esperar nada bueno y para nosotros el 19 de abril es el día en que la población se insurreccionó, es el día de que nosotros salimos a las calles y dijimos un basta ya de tanta represión y que el tirano se ensució más las manos matando a nuestros hijos. Entonces para nosotros el 19 de abril es el día de conmemorar una tragedia para el pueblo de Nicaragua donde no esperábamos tantas muertes que hubiese cometido la dictadura. La dictadura familiar asesina para nosotros es, sabemos, como te digo, una burla. El pueblo de Nicaragua rechaza rotundamente y sobre todo las Madres de Abril rechazamos rotundamente ese día de la paz que no es ninguna paz, paz de los cementerios porque eso es la paz que le está dando al pueblo de Nicaragua. Esto evidencia que existe prácticamente un desprecio a la historia sucedida en Nicaragua hace ya aproximadamente cinco años en donde se iniciaron las rebeliones de abril de 2018 donde han muerto a partir de esa fecha más de 355 personas, donde miles y miles de nicaragüenses han tenido que desplazarse forzadamente fuera del país, así como también en su momento han habido cientos de personas presas políticas que han denunciado tratos crueles, inhumanos, degradantes, violencia sexual y actos de tortura en su contra. Esta situación refleja un desprecio hacia la memoria histórica de Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetrado no solamente estas graves violaciones a los derechos humanos, sino también crímenes de lesa humanidad. Condenamos estas arbitrariedades y exigimos que se respete la memoria de todas las personas que han muerto o que han perdido la vida a partir de 2018, mismas que a la fecha continúan en la impunidad. Porque para poder construir una Nicaragua libre, realmente independiente, realmente en democracia, necesitamos partir de la memoria histórica, real y tangible, a través de los precios de verdad, de justicia, reparación y garantía de no repetición. Los jóvenes de los grupos opositores también han rechazado la declaratoria del 19 de abril como Día Nacional de la Paz, porque la dictadura solo quiere tapar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018. Aseguran que es una falta de respeto para la memoria de los asesinados y la población nicaragüense. Esto nos dijeron Luis Blandón de UNAMOS y Enrique Martínez de la Unidad Juvenil y Estudiantil. Escuchemos. Es evidente la desesperación en que se encuentra Rosario Murillo por tratar de borrar esta fecha en la que todos los nicaragüenses vamos a conmemorar por el quinto año consecutivo. Es el quinto año que seguimos resistiendo para lograr un país justo, libre y democrático. Y un país con oportunidades para todos y todas las nicaragüenses. Es totalmente un acto de desesperación porque sabe que no ha podido apagar la lucha azul y blanco. Sabe que todavía los nicaragüenses en cualquier país y en cualquier parte del mundo inclusive internamente seguimos resistiendo porque queremos cambiar la Nicaragua. Una Nicaragua en la que podamos vivir todos libremente y en paz. Vamos a seguir alzando la voz. Vamos a continuar en esta lucha porque los nicaragüenses vamos a salir de esta dictadura. La opositora Ana Quiroz, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que el anuncio de Rosario Murillo es un insulto para las víctimas del odio de la dictadura contra el pueblo de Nicaragua y que no se puede hablar de paz en un contexto como el que vive el país desde 2018. Refiere que Murillo solo receta la paz de los cementerios y que esa paz no es la que buscan los nicaragüenses. Abril nos deja muchos sentimientos, nos deja enseñanzas, nos deja cambios drásticos en nuestras vidas y nos deja la tristeza de la gente, de los jóvenes que murieron o mejor dicho que fueron asesinados en el contexto de Abril, que fueron asesinados impunemente, que fueron asesinados sin buscar la muerte y solo teniendo un deseo de paz, democracia y libertad. Escuchar a Rosario Murillo decir que van a declarar el 19 de abril Día de la Paz en Nicaragua resulta un insulto a la memoria de esta gente, a la memoria de quienes han muerto producto del odio de este gobierno y su partido político, resulta un insulto para las familias que se han visto divididas, para las familias que han sido maltratadas y que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos. No podemos hablar de paz en un contexto como el contexto de Abril, no podemos hablar de paz mientras siga habiendo presos y presas políticas. No podemos hablar de paz mientras se desierra a nicaragüenses y se sigue dividiendo a las familias. Pareciera que para Rosario Murillo la paz es la paz de los cementerios y esa no es la paz que queremos. En abril de 2018 la juventud nicaragüense se manifestó en las calles en rechazo a la inoperancia de la dictadura para sofocar las llamas en la Reserva Biológica Indio Maíz. En ese mismo mes se aprobó una reforma al sistema de pensiones y al aporte laboral y patronal del Seguro Social. Esta decisión unilateral del régimen lanzó a la población a protestar por la derogación de dichas medidas. Considero contradictorias las declaraciones e insinuaciones de Rosario Murillo porque no debemos olvidar que los principales causantes de las divisiones y la confrontación entre el pueblo nicaragüense es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al final es un intento de continuar cambiando la connotación de ese día emblemático para la ciudadanía nicaragüense que representa rebelión cívica en busca de un cambio, una transformación social y no olvidando que lamentablemente en Nicaragua no existe paz y no existe paz porque la dictadura ha habitado a toda costa que se establezca un orden democrático que es el principal paso para que se empiecen a trabajar ciertos procesos que se tienen que dar dentro de Nicaragua, entre ellos el rescate de la memoria histórica, procesos de justicia que ayuden a sanar los procesos que ha generado la dictadura entre ellos la represión, los asesinatos, el exilio y el destierro para posterior hablar de una reconciliación nacional, hablar de paz actualmente en Nicaragua y una figura como Rosario Murillo me parece una falta de respeto al pueblo y a la gente que aún resiste los embates de una dictadura sanguinaria que no conoce de forma plena lo que es el concepto de paz en nuestro país la respuesta estatal fue represión balas y muertes según cifras actualizadas de la comisión interamericana de derechos humanos 355 personas fueron asesinadas en el marco de la crisis sociopolítica a la fecha todos los crímenes siguen impunes la cantautora nicaragüense seisha ubau fue aceptada como miembro oficial de la academia latina de la grabación latin grammy la más prestigiosa de la región informó la artista en su cuenta de facebook donde compartió la notificación de la comunidad de creadores de música latina la joven aplicó hace un año y ahora tiene privilegios como votar para las premiaciones de los nominados en los latin grammy postularse de una manera autónoma capacitarse en la industria musical entre otros esto dijo a 100 por ciento noticias a mí me emociona mucho porque bueno es un paso hacia hacia mis sueños y también un reconocimiento bonito a varios tanto años de trabajo y tantas personas que han aportado a mi proyecto y han creído en mí así que pues en verdad estoy muy muy agradecida desde el 2015 estoy en los escenarios de manera oficial o formal en son aproximadamente ocho años y soy muy consciente de todo lo que me falta por recorrer para para las mujeres bueno no es sencillo estar en la industria musical o bueno un medio artístico porque históricamente ha sido dominado por hombres y hay mucho machismo y una como que tiene que que esforzarse el doble para hacer valer su trabajo y que sea tomada en serio hay muchos retos y bueno poco a poco hay luces y cosas muy bonitas en torno a eso y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy la comunidad de frailes dominicos de la parroquia la dolorosa en san jose costa rica expresó su solidaridad por las tres monjas de la congregación de las hermanas dominicas de la nunciata expulsadas recientemente de nicaragua las religiosas isabel y cecilia blanco cubillo de nacionalidad nicaragüense y maría albertina gonzález de guatemala atendían el asilo de ancianos lópez carazo ubicado en la ciudad de ribas las tres expulsadas arribaron a costa rica la tarde del pasado miércoles la diócesis de tilarán liberia informó en sus redes sociales que las religiosas blanco cubillo fueron recibidas en el puesto fronterizo de peñas blancas según los resultados de la encuestadora nicaragüense m y r consultores el 87.9 por ciento de los nigaragüenses aseguran que en el país hay libertad religiosa sin embargo se contradice con el cerco impuesto a la libertad de culto encarcelamiento y destierro de sacerdotes y expulsión de monjas la persecución del régimen orteguista ubicado a nicaragua en el cuarto puesto de la lista de los países más peligrosos para los cristianos en américa latina sólo superado por méxico colombia y cuba a nivel global la nación centroamericana se coló en el lugar 50 de la lista mundial de la persecución en 2023 que elabora la organización puertas abiertas explica además que el régimen de managua considera agentes desestabilizadores a las iglesias que denuncian las injusticias y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno la administración de daniel ortega y rosario murillo en línea de sus movimientos diplomáticos nombró a silvia selina miranda paniagua como embajadora de nicaragua ante bélgica en calidad de concurrente luego que el cargo estuviera vacío desde el 11 de enero cuando la dictadura decidió dar de baja de la misión diplomática en bruselas a zoila muller goff quien estuvo en el país europeo apenas ocho meses su salida se dio tras ser declarada no grata por la unión europea tras la expulsión de la representante del bloque en nicaragua este jueves también se designó como nuevo embajador en brasil agadiel osmani arce cepeda quien recientemente había asumido el cargo de ministro consejero en la embajada nicaragüense en el país sudamericano aquí termina el episodio de este lunes recuerde que esta y otras noticias usted la puede leer en nuestro sitio web www.articulos66.com también puede suscribirse a nuestro podcast en spotify y seguirnos en las redes sociales como artículo 66 y en twitter como arroba artículo 66 nica hasta la próxima y